La legislatura no tenía una medalla o una mención especial para personajes, ciudadanos ilustres podríamos decir y hemos generado la medalla Bernardo de Montiagudo, un héroe, un revolucionario, nuestro tucumano con mirada latinoamericana y la propuesta fue aprobada por unanimidad en nuestra legislatura. Esta primera entrega también se propuso en la asamblea como corresponde, fue para las abuelas de Plaza de Mayo donde están la presidenta, la vicepresidenta y una de las vocales de abuela de Plaza de Mayo. Nos recibió acá las dos abuelas que hemos venido, para esta distinción vamos a recibir realmente con mucha emoción tenemos una amistad con el gobernador, no es la primera vez, lo conocíamos antes allá en su función en Buenos Aires y nada, siempre es una conversación muy simple, hablando de las dificultades, de las cosas buenas charlar de cómo está el país, qué es lo que hay que hacer, lo que falta, la situación del país en su conjunto esta es una provincia pequeña pero histórica, llena de riquezas y de gente buena que realmente uno lo que quiere es que lo respalden, que lo acompañen porque nos consta, porque lo conocemos desde hace mucho, que es una persona de bien. Y la verdad que nos honra que estén hoy acá abuelas, Rosita Roy Simlicha, por situaciones de salud no puede estar presente, va a ser entregada en Buenos Aires, en nuestra casa de Buenos Aires por todo lo que hicieron, porque uno a veces piensa en que abuelas su primer objetivo es la recuperación de los nietos, de los hijos de sus hijos pero también todo lo que van dejando a lo largo de sus historias, de sus primeros 40 años de vida